Fue pasando los últimos actos del PJ acá en nuestra provincia y bueno, hoy con una convocatoria nacional importante donde gran parte del sindicalismo nacional está dando fuertes muestras de apoyo y de búsqueda de la unidad del peronismo. Anoche comentábamos este acto con un discurso fuerte, potente del gobernador Manzur llamando a la unidad donde estaban también los principales referentes del gremialismo nacional argentino también que vienen bregando por la unidad del peronismo con la intención de volver al poder el año próximo cuando sean las elecciones presidenciales. Uno de los que estuvo allí, Gaby, es uno de los líderes de la CGT presente en Tucumán desde ayer y que va a estar también hoy en el escenario central como uno de los referentes de este acto por el Día de la Lealtad que es Rodolfo Daer. ¿Cómo le va? Buen día, Daer, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buen día. Solo un temita. Héctor, Rodolfo es mi hermano. Perdón, disculpe, no, disculpe, disculpe, Héctor, tienes razón. Mil disculpas, Héctor, disculpe. No hay problema, no hay problema. Daer, ¿cómo está observando este camino que están tratando de andar, este llamado fuerte, potente que hizo anoche el gobernador tucumano a la unidad del peronismo de cara a las elecciones del año próximo? Bueno, para nosotros, la verdad, que nos genera una satisfacción por demás importante, ¿no? Que el peronismo vuelva a tener un acto de la masividad que se presenta este para tener, digamos, los objetivos. Una cosa es conmemorar una gesta del 17 de octubre que fue quizás un movimiento de trabajadores emblemáticos con un objetivo muy claro que era consolidar un liderazgo para transformar la realidad y, por segundo, dar un puntapié inicial a un proceso de reconstrucción, de renovación y divinidad, por sobre todas las cosas, del peronismo, ¿no? Creo que los horizontes que nos quedan son sombríos si el peronismo no vuelve a ser gobierno en nuestro país, ¿no? El pueblo está sufriendo terriblemente algunos errores y algunas decisiones totalmente injustificadas e insensibles por parte de este gobierno y me parece que el camino que nos queda sobre todo a los trabajadores que vamos a ser y somos los principales ejes y la variable de ajuste permanente de este proceso necesitamos la unidad del peronismo no solo para ganar las elecciones sino para luego hacer un gran acuerdo político, social, que nos permita salir de esta crisis, ¿no? Así que concurrimos gustosos a la convocatoria de este gran gobernador que tiene Tucumán un gobernador que se puso al hombro ser quien encabezó la unión también de los gobernadores para discutirle a este gobierno el presupuesto, ¿no? Así que viene dando muestras de su firmeza en defensa del pueblo, ¿no? Eso, Dair, ¿por qué su decisión, en el caso suyo y de lo que usted representa, de venir a este acto en Tucumán? Porque fue el primer acto que conversamos, porque acá se declaró la independencia de nuestro país acá vino Perón y declaró la independencia económica y en los momentos donde han volcado la economía, donde han estallado la macroeconomía venir nuevamente a estos pueblos, a estos lugares, a esta querida Tucumán a reafirmarnos como peronistas y también reafirmarnos en este camino es fundamental, ¿no? Y aparte, porque este gobernador tuvo esa grandeza. Por supuesto, todos los peronistas, no importa donde estén festejando, tienen que tener el mismo camino, que el camino es la unidad. No queda otra, no hay por qué especular en que la división de este gran movimiento nos puede beneficiar. Todo muy por el contrario. Nosotros tenemos que tener muy en claro este criterio de unidad, ¿no? Eso le estaba por consultar. ¿De qué depende el hecho de lograr la unidad y soñar quizás con llevar un solo candidato, ¿no?, por parte del peronismo? Es que depende, depende de que sigamos insistiendo, depende que cada vez más compañeros dirigentes, porque las bases, no tenga dudas que comprenden totalmente esto, que más compañeros, que más dirigentes entiendan las necesidades, ¿no? Y por eso nosotros, como movimiento obrero, traccionamos permanentemente en ese sentido y coincidimos en eso también con el gobernador Manzur. Pero ustedes, por ejemplo, Daer, no ponen condicionamientos sobre kirchnerismo, sí, kirchnerismo no, ¿ustedes pretenden un peronismo donde todas las facciones estén dentro o también ponen condicionamientos a algunos sectores del peronismo para esta unidad? No, no, si ponemos condicionamientos, son los mismos condicionamientos que se ponen de un lado al otro. Acá hay que dejar de lado los condicionamientos, hay que buscar a los mejores hombres y las mejores mujeres para esto, digamos, el peronismo nos da un sentir, nos da una mirada con respecto al otro que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la grandeza, que tiene que ver con la realización colectiva de una sociedad. Después discutiremos, tenemos matices. Entonces, ahora, esos matices también nos generan la fortaleza de poder tener un debate y obtener el mejor resultado, ¿no? Así que no hay que ser, digamos, los que se ponen de un lado al otro a decir con Juan, sí, o con Juan o con cualquiera. Sí, 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 sí. No quiero hablar el nombre del gobernador. No, no, se entiende, se entiende. Con tal cual sí o con tal otro no, me parece que lo único que hacen es profundizar lo que no debe ser, ¿no? Claro. Y lo que debe ser es la unidad. Por supuesto que tendrá que ver la vocación, la voluntad de los compañeros, pero nosotros estamos pidiendo grandeza y nos parece que lo tenemos que demostrar con hechos, ¿no? ¿Qué lugar cree que ocupa la figura de Juan Manzur hoy en el peronismo nacional? Bueno, es por demás importante, ¿no? Yo creo que esto lo demuestra porque hoy va a ser un acto multitudinario, le vuelvo a repetir, es la satisfacción de que vuelva a ser un acto de masas el 17 de octubre, y creo que está dentro del lugar, dentro del espacio de los dirigentes peronistas, hacer consultados y hacer válida su opinión sobre este futuro. Usted ayer decía, hablaba con unos colegas y usted decía que lo veía como presidenciable a Manzur, pero que quedaba en su decisión, en la decisión del gobernador. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, que es uno de los compañeros presidenciables, digamos, como hay otros también, y esto no invalida los gestos de unidad. Claro, 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 no, 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 por supuesto. Ahora, Daer, una consulta. ¿Es Manzur el presidenciable del sindicalismo o de una parte importante del sindicalismo? Digo, por la muestra de cantidad de dirigentes que hay ahora en Tucumán, que están en este acto y no en otros que hay en otras partes del país. Mire, yo creo que, de hecho, digamos, uno no quiere aparecer como el que genere preferencias por un compañero o por otro, lo que sí le digo es que tranquilamente Manzur es un dirigente que puede ser candidato del peronismo, ¿no? Esto dependerá de más opiniones y dependerá sobre todo de la voluntad del propio Juan, ¿no? Así que, digamos, uno tiene una responsabilidad colectiva muy grande, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto, ¿no? Ahora, Daer, ¿a quién le hubiese gustado ver acá en Tucumán que no está, que no vino a la provincia? No, se sobrepusieron algunas cosas. A mí me hubiera gustado que todos los gobernadores estén presentes, me hubiera gustado que el presidente del partido va a venir el vicepresidente. Claro, sí, sí, sí. Está llegando el compañero Daniel Cioti también. Claro. Cosa que es buena también por la llegada institucional de otro compañero que fue candidato a presidente. Claro. Y que perdió por el 1%, nada más. Sí. Así que, digamos, no es un tema de que me hubiera gustado o no. No, yo estoy satisfecho con lo que se va haciendo y vuelvo a repetir. Hay actos en la provincia de Buenos Aires, ayer estuvo Gray. Yo personalmente estuve hablando con el compañero Gustavo Menéndez, que es el actual presidente del partido también. Sí, sí, de bonaerense. Generando su adhesión al acto. Sí. Hablé con el compañero Gioja, que también generó su adhesión. Lo que pasa es que oficialmente van a ir a inaugurar una casa peronista. En Corrientes. En Corrientes. Y eso ya estaba prefijado. Pero bueno, digamos, en cada lugar de la Argentina que un peronista esté conmemorando el 17 de octubre, ese peronista también tiene que bregar por la unidad. No importa en qué lugar de la Argentina esté. Le hago la última pregunta a dar. Le agradezco de nuevo los minutos. Hugo Moyano, lo saco de este tema. Hugo Moyano dijo hace poquito que siente que hay una persecución hacia su persona y hacia el sindicalismo y que si detenían a su hijo Pablo, iba a haber un gran paro general de todo el sindicalismo para repudiar esa medida. ¿Usted adhiere a los dichos de Moyano? A ver, lo de paro general yo no lo escuché, ni es un tema que haya sido analizado de esa manera. Por supuesto, nosotros emitimos un comunicado, lo he hecho público después en varios reportajes, inclusive con anterioridad a ese comunicado, que hay una persecución sobre la diligencia sindical. No tengan dudas, no se puede sistemáticamente estar todos los días en los medios de comunicación, en la televisión, en los diarios, vinculando al sindicalismo con la corrupción. Esto es hecho a breve y aparece en cada momento donde le discutimos al poder las cosas que hace. Cuando le discutimos el tarifazo del gas, cuando le discutimos esta locura de pagar un retroactivo de 20 mil millones de pesos a las productoras petroleras, me parece que cada vez que nosotros le tocamos los intereses a los poderosos, aparecen todas estas cosas. Pero, Dar, ¿qué pasó que había? Porque había cierto diálogo, había una cierta, por lo menos diálogo con el gobierno nacional y de repente se quebró eso, ¿qué pasó? No, diálogo no hubo nunca, digamos. Lo que hay nuestro es gestión. Nosotros firmamos convenios que tienen que ser homologados en una mesa tripartita, le damos salud a la mitad de la población y en ese sentido es que vamos construyendo esta relación con el gobierno, sea este gobierno o sea otro, porque somos parte de este Estado, ¿no? Pero diálogos para discutir el futuro de un país no existió nunca. Bien. Digamos, de alguna manera los modales podían ser correctos, pero la realidad es que cada vez que nos convocaron a un diálogo o a una conversación, mejor dicho, no hubo resultados como lo que está pasando ahora. Nosotros le estamos planteando que es necesario preservar bajo, por sobre todas las cosas del empleo y el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, y nos encontramos con que nos andan haciendo operaciones permanentemente para ver cómo nos dividen o cómo nos fraccionan. Gracias, Dair, por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos ayudan. Buen día. Muchas gracias. Bueno, era uno de los líderes de la CGT, Héctor Dair, habló de este acto que se está realizando acá en nuestra provincia, Gaby. Exacto. También de la figura de Mansur. Exacto, lo halagó. Así es. El gobernador. Sí. Y también, bueno, da cuenta del fuerte componente sindicalista, ¿no?, que va a tener esta movilización y que va a generar también que sea multitudinaria, ¿no? Sí. Dijo que eligieron este acto porque dieron su palabra al principio, como fueron invitados. Sí, no se quiso jugar, no se quiso jugar y decir que era el... Claro, bueno, dijo que en realidad donde estén los dirigentes peronistas tienen que bregar por la unidad, es del acto del que participen y ha dicho que no pretende un peronismo con alguien afuera, sino con todos adentro, ¿no?, en relación también a la figura de Cristina que ha sido como gravitante también en esta convocatoria.